Ya, quedó de cabeza, ¿eh? Nicole. ¿Qué pasó? Tráeme la comida. Ok. Aquí está tu comida. Voy a aprovechar. Gracias. ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esta vaina? ¿Tu comida? Pero pan. Pan, claro, con mantequilla. ¿Pero cómo tú me vas a guardar mi pan con mantequilla? ¿Y qué tú querías que yo te guardara? ¿Una comida representable? ¿Esto unido deseo de dar de comer solo uno? Bueno, pues solo que tú te vas a comer. ¿Pero qué no sabes por qué? Yo te cociné a ti eso hoy. ¿Pero por qué? Porque encontré 35 pesos tus pantalones. ¿35 pesos nada más? Eso era lo único que tú tenías en tus pantalones. 35 pesos. Aguántalo. Aguántalo tú que estaba anoche en la discoteca, en el área del Vialpi, mi amor. ¿Eh? Pidiendo bebida con melita. ¿Pero quién te dijo esa vaina a ti? Bueno, para que tú sepas que a mí me dicen todo. Con velita, sí. Pedí pa' de velita, pero ya. Pa' de velita, ajá. ¿Y le mandaste pa' de botella también a las otras mesas? ¿Eh? ¿Ah, que va primero? Sí, pero como quiera. Esto nos da deseo de comer, eselo uno. Pan. Y mira cómo llega a la casa. De granado. Sin ninguno en los bolsillos. ¿Qué ni uno? Con 35 pesos en los bolsillos. Y tengo yo que cocinar que a ti pan con mantequilla. ¿Eh? Pan con mantequilla tuve yo que guardar que a ti hoy, porque tú no dejaste ni un peso para la comida. Y nada más tenía 35 en los bolsillos, ¿era? 35 pesos en los bolsillos. Cualquiera que te viera anoche. Pero yo caigaba 25 mil pesos anoche. Ajá. Pues eso no te dio para nada, sí. ¿Y qué fue lo que yo hice los cuartos, eh? Y lo lindo, que saliste con un reloj y llegaste sin él. ¿Eh? ¿Es reloj? Sí, es reloj. Que el dueño de la discoteca te lo tuvo que quitar para poder alcanzar la cuenta, porque te pasaste de todo. Ajá. Yo veía que nada más tenía 35 pesos ahí. ¿Y cómo tú piensas que yo voy a relajar con eso? 35 pesos nada más tenía tú en los bolsillos. Eso está raro. No me acuerdo, ¿no? ¿Y cómo te vas a cuidar tú? ¿Cómo te vas a cuidar de todo lo que tú bebiste anoche? ¿Y cómo que tú sabes tanto? ¿Y quién te contó? Bueno, no sé, para que tú sepas que a mí me dicen todo. Tú te mueves sin mí a cualquier sitio. Y es como si yo estuviera ahí. Porque todo me lo dicen. Y hasta fotos y todo me mandan. Ajá. ¿Y quién es ese entonces o esa que siempre está ahí informándote? Bueno, muchas, son muchas, son muchas. ¿Muchas qué? Son muchas amigas que me mandan de todo. No, muchas amigas, eh. Sí. Está bien. Tú no pensaste ni siquiera en el otro día. Agarraste y te pusiste a mandarle cerveza. La botella más cara a toda la mesa que habían por ahí. ¿Cómo la botella más cara? Sí. Y pidiendo bebida con velita. Iban esas mujeres con esa velita prendía. Y tú ahí, millonario, ¿eh? ¿Eh? Mira hoy, 35 pesos y pan con mantequilla comiendo. Qué vergüenza. Pero tú te vas a agarrarte y... No voy a decir ni a nada. No voy a decir ni a nada, ¿eh? Sí. Ni a nada voy a decir. Lo seguro fue que me atracaban, me quitan los cuartos. Eso seguro. Sí, en la discoteca te atracaron. Todo lo que tú te bebiste, todo lo que tú regalaste. Eso fue lo que tú te atracaron. Ajá. ¿Y tú no pensaste en mí? ¿Cómo así? ¿Qué yo iba a comer al otro día? Por la suerte que la niña tenía leche. Ya, yo no lo puedo hacer. No piensen en un mañana. Beben y se vuelven locos, ¿eh? ¿Tú te vuelviste loco? Ya. Mira hoy, pan con mantequilla. Y anoche... ¡Weh, weh, 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 weh! Bebida con velita ahí. Eso no me va a pasar ya. En el área más cara de la discoteca. Lo que pasa es que uno se pone loco después que uno bebe. ¿Y quién sabe cuántas carajitas estabas viendo tú tirándole el ojito? ¿Quién? Nadie, yo. No, yo no. Cuando viene a ver esa mesa que tú le brindaste bebida, había una que te caía bien. ¿Así no? Voy a averiguar. Creo que tú vas a averiguar. Bueno. Hay un fallo. Nah, voy al del hombre ese para pedir prestado. Y que me empreste pa' ahí después. Mmm, ¿pa' qué? Para cocinar, ¿eh? Bueno, pues vete a buscar prestado porque tú no pensaste en el día de hoy. Digo de hoy no, del otro día tú no pensaste. Siempre tengo un lío con mi esposa. La ropa pa' la calle ya me saca. Tú te frack y tiki 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 taka. Tú te frack y tiki 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 taka. Es que siempre tengo lío con mi esposa La ropa pa' la calle ya me saca Tú te fraki tiki 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 tiki